No sé, sinceramente, en qué momento pasé de ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad. Después de ya varios días, por fin, Stephanie Valenzuela, a través de un video, dio su postura acerca del caso que vivió al ser arremetida físicamente por su expareja, el actor Eleazar Gómez. En este material publicado en redes sociales, ella aceptó que nunca perdonó a Eleazar y explicó por qué al actor lo pusieron en libertad condicional. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Eleazar Gómez consiguió su libertad condicional por tres años, este pasado 25 de marzo, después de aceptar que efectivamente él sí arremetió en contra de Tefi Valenzuela. Sin embargo, después de que se dio a conocer esta declaración, Stephanie recibió muchísimos señalamientos por haber aceptado esta opción para el proceso. En este video, ella nos explica los motivos. Al inicio, Tefi Valenzuela nos cuenta qué sucedió desde el día en el que Eleazar la arremetió. Ella platicó qué sucedió en todo este tiempo y cómo es que la decisión que tomó el juez el 25 de marzo la tomó por sorpresa. No sé, sinceramente, en qué momento pasé de ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad. Después de que Stephanie denunciara a Eleazar, el actor fue encerrado. Él estuvo cinco meses en las instalaciones de la policía y posteriormente se declaró responsable de lo sucedido. Con esto, él pudo tener acceso al procedimiento abreviado. El 25 de marzo se le dijo a Tefi Valenzuela y a Eleazar que él tenía derecho a la suspensión condicional del proceso, lo que dejaba a Tefi Valenzuela con cuatro posibles escenarios. El primero era el perdón. Con esta opción, Tefi Valenzuela hubiera dicho, saben que yo lo perdono. Eleazar hubiera salido libre, sin condiciones y sin precedentes. En esa opción, Tefi Valenzuela pudo haber pedido el dinero que fuera. Pero ella, desde el primer día, aseguró que nunca perdonaría a Eleazar. Yo no garantizaba que si mañana más tarde, él vuelve a abrir otra mujer, se vaya a presionar y le dejaba antecedentes. La opción número dos era el procedimiento abreviado. Esta era la opción que Tefi Valenzuela estaba esperando. Sin embargo, no se le fue otorgado ya que su caso fue considerado como afectaciones leves. Por lo cual tiene derecho a llevar su pena por fuera de la casa. La número tres era continuar con este juicio. Esto no hubiera tenido mucho sentido, porque Eleazar hubiese recibido la misma sentencia que con el procedimiento abreviado. Ella hubiera pasado muchísimos meses en juicios, gastando mucho dinero con abogados. La número cuatro fue la suspensión condicional. Esta última fue la opción que aceptó Tefi. Esta se le otorga una sola vez a los acusados. Con esto, Eleazar tiene libertad condicional por tres años. Cada tres meses, él tiene que ir con la autoridad, afirmar que él sí está acudiendo a sus terapias y que su vida se mantiene bien. Si él me hace algo a mí, se ve inmediatamente a la pacer. Por eso también tengo projección. Esta opción también incluye que Eleazar tiene que ir a terapia, alejarse de Tefi y de sus conocidos, cambiarse de domicilio y ofrecer una disculpa pública. Pero entonces, ¿qué es ese dinero que todos los medios de comunicación han estado dando a conocer? ¿Esos 420 mil pesos de dónde salieron? La modelo peruana explica que esto es el derecho a la reparación del malestar. Este derecho venía en todas las opciones. Este derecho se le otorga a las personas que viven este tipo de casos para poder cubrir los gastos. Por ejemplo, de los abogados. Y en el caso de Tefi, un año de terapia. En su video, Tefi contó que este derecho se lo dan a las personas que demuestran en sus casos que han dicho la verdad. Yo no he recibido un peso de esto. El juez le ordenó que lo tenía que pagar en algún momento en los que yo recibí dinero y él salió. Finalmente, Tefi Valenzuela afirmó que con la denuncia que ella expuso de Eleazar, a él ya le quedan antecedentes. Esto deja un precedente por si en algún momento Eleazar vive una situación similar con otra persona. Eleazar estaría directamente encerrado en las instalaciones de la policía. Recordemos que cuando se dio a conocer el caso de Tefi y Eleazar, otras exparejas del actor salieron a denunciar. Ellas salieron a decir públicamente que el actor también las había arremetido, pero ninguna procedió legalmente. Tefi contó que si en su momento ellas lo hubieran denunciado, Eleazar en esta ocasión no podría haber quedado libre. Con este video, Tefi Valenzuela nos aclara muchos puntos. Número 1, ella no perdonó a Eleazar. Número 2, ella no pidió dinero. Número 3, ella eligió algo que garantice que Eleazar no quede impune si vuelve a arremeter a otra persona. Pero ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.